Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com A través de su cuenta personal de Twitter, Enrique Peña Nieto, el presidente de México, manifestó su pesar por el atentado registrado esta madrugada en un bar gay, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida. El presidente de México lamentó los actos violentos que han costado la vida de medio centenar de personas, por lo que envió sus condolencias y se solidarizó con las familias de las víctimas. México lamenta profundamente los hechos de violencia en Florida y expresa su solidaridad con las familias afectadas y pueblo estadounidense. Fue el mensaje del primer mandatario. El ataque tuvo lugar en un club gay de Orlando, dejando un saldo, hasta ahora, de por lo menos 50 muertos y 53 heridos. Un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol. Y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico en imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09 Previso de Gobernación 2016-0089-PS09